Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No es verdad que Real Madrid ya ha atado a Hendrik De hecho el entorno del jugador desmiente esa información Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente brasileña muy importante acaba de asegurar Que el Barcelona ya tiene total acuerdo con los agentes de Hendrik Y su actual club el Palmeiras para fichar a la perla brasileña en este próximo verano Hendrik cumplirá los 16 años en verano Firmará su primer contrato profesional con el Palmeiras El Palmeiras lo va a traspasar al Barcelona como afirma la misma fuente Y de esta manera Hendrik firmará por el Barcelona en verano para las próximas 5 temporadas Rechazando a Real Madrid Y ahora vamos a ver y disfrutar de cómo juega Hendrik Futuro crack de nuestro querido Barça Vamos a verlo Aquí tenemos a Hendrik Felipe da Sousa Delantero de tan solo 15 añitos Que todavía juega del Palmeiras Y que acaba de fichar el Barcelona Adelantándose a todos los grandes Real Madrid incluido Jamás se ha visto un talento así En un jugador de 15 años Desde los tiempos de Pelé De hecho Le están llamando el nuevo Pelé Este golazo Ha dado la vuelta al mundo La chilena Dio la vuelta al mundo Mirad aquí Lo tiene todo Mirad como roba Se va de todos Regatea Increíble Y golazo Que auténtico crack Vaya joyita Ha fichado nuestro querido Barcelona Impresionante Está prácticamente hecho Y se hará oficial En las próximas semanas Vendrá En junio Con ficha del filial Pero ojo No se descarta Que también tenga ficha Del primer equipo Porque este jugador Con el físico que tiene Es tremendo Es tremendo El talento jamás visto Desde los tiempos de Pelé Mirad aquí Mirad como se va de todo el mundo Impresionante Mirad Y qué golazo La calidad Y el talento Que tiene Es impresionante Yo lo veo Una mezcla De Ronaldo Nazario Y Pelé Una mezcla De los dos Mirad aquí Brutal Mirad Mirad Qué golazo Auténtico golazo Vaya crack mundial Acaba de fichar El Barça Increíble Mirad aquí ¡Guau! Qué golazo Qué golazo Qué golazo Va a costar Unos 25 millones de euros Aproximadamente Con 15 anitos Es una auténtica ganga Mirando como juega Mirad Mirad Es una auténtica ganga Qué golazo Qué golazo